¡Suscríbete al canal! ¿Eres Ari? Me han dicho que te tengo que pasar esto por aquí. Hola, es mi Juárez. Soy Ari. Mis amigos se quieren conocer. ¿Va a mí? Te acompaño, ¿eh? La primera vez que un robot me lleva a algún sitio. Pues no me mires con esa cara, que soy buena gente. Supongo que tú, Francesco, eres el CEO de todo esto. Exactamente. Soy el director general. Ari, este robot en concreto, ¿Francesco a quién le va a quitar el trabajo? Yo creo que más que quitar el trabajo es cómo va a ayudar para mejorar toda la parte del trabajo. La idea es que pueda, decimos así, verse en sitios públicos, como podría ser un centro comercial o en una tienda para poder ayudar. Pues no le programes chistes, porque a mí me... No, no, los chistes son fundamentales. A mí me lo lías. Ari, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Yo ya tengo suficiente de ti. Puedes ir a recibir a otras personas. Se va para atrás como Michael Jackson haciendo el moonwalk, ¿eh? Como diciendo, me voy, pero que sepas que lo puedo hacer con elegancia, con arte. ¿Este es Tiago? Sí, exacto. ¿Por qué se llama Tiago? Es lo primero de todo. El acrónimo es take it and go, que en inglés sería que puedas coger cosas y después llamarlas. Vale. Ah, entonces es, entiendo, Tiago. Correcto, Tiago. Con este tremendo brazo que llevo aquí, si go en inglés es vamos, ¿por qué no lo habéis llamado Vamos Rafa? Esto podría haber sido un... Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias para darnos ese tipo de ideas. No, es que el I más D se está perdiendo... Exacto. Este robot, ¿qué hace, Francesco? Él se puede hacer, autónomamente puede ir de un sitio a otro, en entorno doméstico, en una tienda, en un centro comercial... ¿Este robot me podría llegar a mí a hacer la cama? Sí, absolutamente sí. Por ejemplo, en la OPC hay un laboratorio en el cual tienen varios robots que colaboran para hacer la cama, para poner las mesas. Este es el robot médico también, ¿no? Bueno, sí. No tanto en la parte de operar los robots, entonces esto no, ¿vale? Pero sí que en toda la parte de casos en hospitales, por ejemplo. También el área en la parte de recepción de los hospitales. ¿Estas dos manos del robot? Esos son ejemplos para ver los diferentes tipos de manos que tú le puedes poner a robots. Vale. Bueno, está bien, porque en el momento de terminar sí tiene que poner un supositorio. Bueno, pero las cosas que nosotros normalmente... Tenga los deditos pequeños, ¿qué? Correcto. Yo también, encantado de conocerte, Tiago. Está calentando, dice que ya está listo. Sí. ¿Listo para qué? Está explicando todas sus capacidades. Sí, Tiago, me ha agredido, ¿eh? Me ha agredido. Me ha agredido, me ha agredido. Dame un poco de espacio. Me ha dado un poco, me ha agacheteado, ¿eh? Me gusta este robot. Mira, mira, puedo hacer el canal sol. Es que el fascismo está llegando hasta los robots. Luca Marchioni, eres el director de... Soy el director técnico de Parrobotics. Vale, o sea, tú sabes que flipas de robots. Bueno, soy un gran apasionado de robótica. Y este Vigardo es Talos. Este es Talos, un robot humanoide con 32 motores que usamos como... Para explicar la complejidad del robot humanoide, pero también es una plataforma de investigación. Uy, que parece que te he pegado a su hostia y te viste torero. Lo primero que me gusta es que veo que está como medio ahorcado. Sí. Como un poco... Lo tenéis aquí como inquisitivo. Sí, lo dejamos aquí porque, claro, estos tipos de robots no tienen frenos de seguridad. Entonces, como siempre, si se apagan, caerían. Entonces, por seguridad, los tenemos que están ahí. Pensaba que lo teníais así porque si luego os vais de la oficina, apagáis las luces... Y se va, y se va. Claro, igual dice, estos no pagan lo suficiente. Yo me voy a pirar de aquí. Y caliento un poco. Ahora va a hacer un poco de calentamiento. Ah, va a calentar, va a calentar el robot. Venga, a ver, a ver qué caliente. Vale. Bueno, ahora va a hacer movimientos de los brazos. Aquí, este es el movimiento italiano. Escúchame, pero nunca, tío. Realmente, con tantos italianos en la empresa, había que... O sea, este robot, como yo me pase un poco y haga la pasta más del dente, me pega una bronca que flipa, ¿no? Bueno, sí, sí. Me metes en la mano esa, me la metes por algún sitio que no me gustaría. Mira, no hace así, pero hace así, que también es un poco de Ronaldinho. Exacto, aquí está haciendo como, ¿no? Está calentando cuádriceps y piernas. Está en el otro, sabe jugar a tenis, me interesa, ponme dos. Pero mira, anda como si te fuera a robar la cartera, ¿eh? Bueno, poco a poco, muy silencioso, no es un poco... Sí, sí. Bueno, claro, es verdad que hace demasiado ruido para robarte la cartera. Exacto. Es verdad. Bueno, antes también un poco como calentando, decías que claro, lo que está haciendo es él no entiende dónde está y por lo tanto tiene que irme. Es como hacía, como caminaríamos nosotros a oscuras, tío. Sí, o cuando probamos el agua del mar, a ver si se ha frío, ¿no? Exacto, exacto. A mí me gustaría crear un robot para que, pues, viniera conmigo a bailar. Sí, que te haga de compañero de zumba, con la tichanga, así. Efectivamente. Efectivamente, que vaya al Camp Nou conmigo a disfrutar del Barça, por fin. Por ejemplo, un robot que me sujetara el micro. ¿Lo puede coger? Yo creo que sí, podemos probar. ¿Tome esto aquí? ¿Lo pongo yo? Sí, sí. Vale, hay que... Parece que está dispuesto. Bueno, lo coge con... Con cariño. Cierta solvencia. Hola, Wyoming, puedo coger el micro. Además, sé cantar. Pues te digo una cosa. Me ha hecho gracia, pero en realidad no sé hasta qué punto esto me gusta. Porque cuando vea que además de coger el micro puede ser más divertido que yo en la cena de empresa, a mí se me acaba el chollo. Yo me voy, Luca. Vámonos, va. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar. Y si tengo que olvidar.